Bueno, pues continuamos con Miguel Díaz, es el, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y como no se me nota nada, trabajamos en campo, la se me nota ni un poco, y nada, es amigo de la comunidad, se recorre en las Workcats de España como si fueras con muebles, te vienes con nosotros de la otra, y os dejo con él para que os ponga lo interesante, ¿vale? Bueno, muchas gracias, muchas gracias por estar en esta sala, teniendo las presentaciones tan importantes e interesantes, y bueno, trataré de hacerlo lo menos posible, eh, Milión de Experiencias para el Tartos para Workcats, en primer lugar, eh, ¿se escucha? No. ¿Sí? Ah, bueno. Eh, lo interesante de esta charla, o lo que yo creo que puede ser, ¿Habéis comprado? Si estás grabando el micrófono que lo he instalado. O desarrolladores, o diseñadores, o tenemos algún tipo de negocio, y al menos ustedes más o menos, eh, siempre vamos a tener que dar, eh, soporte a nuestros usuarios, clientes, y, y, y bueno, qué mejor que ver las experiencias de otra parte, la verdad, aprender un poco, o saber un poco más en qué situaciones se pueden presentar, o cómo, cómo actúan. Eh, ¿quién soy? Bueno, mi bienvenida, ¿cómo voy a presentar? Eh, soy licenciado en Administración de Empresa, de la Universidad Central de Venezuela, en el 2015 empecé, me vine a España, y empecé a trabajar en SiteGround como atención al cliente, actualmente soy representante de diseños de ventas, y me desempeño, me desempeño día a día, trabajando en el teléfono, como en el chat, llevo más de cuatro mil llamadas atendidas, cuarenta y dos mil chats, eh, también apuntamos en lo que llevo trabajando en esta empresa. ¿Qué significa dar soporte? He hecho una pregunta que quería hacerle a ustedes, no sé si alguien tiene su opinión, alguien sabe un poco, o qué piensan, desde el lado de la persona que da soporte, o que busca el soporte, ¿qué da soporte? Atención a alguien. ¿Y además? Solución. Solución, muy bien. Satisfacción y atención. Perfecto. Dale con el problema que se ha hecho, o sea, que estén con el menos. Claro. No. Para nosotros es atender tanto incidencias como dudas, de la mejor manera posible, y dando oficinitud a un servicio de caridad, para que, sí, puedas irte satisfecho, pero también se resuelvan tanto tus dudas como una incidencia que pueda haber, porque de nada hago, a nada hago convencerte que estás satisfecho o que estás contento, si cuando te vuelte, esta incidencia va a mantenerse ahí. Para eso, nosotros tenemos diferentes canales de atención, porque nos gusta segmentar, dependiendo de lo que estemos atendiendo, y poder ver cuál es el mejor canal para atender cada uno de ellos. Las consultas de preventa las podemos atender fácilmente en el teléfono, chat, por el email. Pero si abrimos un ticket para una pregunta de preventa, para cuando se acabe la conversación, probablemente te olvides de cuál era la necesidad y qué era el proyecto que tenías. Incidencias técnicas. Pues se quiere algo más inmediato. Se quiere que haya una solución rápida. Por ejemplo, teléfono, chat, incluso, pero no es tan común. Y claro, si la incidencia es mayor, hay que utilizar los tickets y eso aumenta los especiales. Y formulación. Básicamente, si podemos aportar los canales, porque al final, la canalización de la incidencia es de la misma manera, sin importar cuál es el canal de notar. Ahora bien, cada uno de los usuarios tiene sus necesidades, posos, puntos particulares, y para eso están todos activos. Y eso es algo que ustedes tienen que decir al momento de ofrecer soporte, qué van a dar y qué canales van a atender. Ahora, ¿qué es el chat? Nosotros el chat lo vemos como un canal de atención inmediata, en donde hay interacción entre el usuario y el agente de soporte. Y lógicamente, lo que se busca en este contacto es resolver la incidencia de la manera más rápida posible y que a la vez el cliente esté esperando y sepa que en 15 minutos va a tener una incidencia los usuarios. Entonces, ¿cuál es lo más común que entendemos en el chat? Lógicamente, las preguntas de preventas, las incidencias, o probablemente sea alguien que quiere emigrar y quiere saber si va a funcionar en nuestros autos y nosotros lo vamos a ver. Instalación de Wordpress, TEM, Fluid. Lógicamente, trabajamos con Wordpress, somos especialistas en ello, y damos soporte a la gente que quiere empezar también a involucrarse con Wordpress. Desde la instalación más básica, hasta ayudarnos a subir el tema, instalarlo, subirlo por el teléfono, o sea, lo mismo con los plugins. Incidencias y errores comunes, lógicamente, si uno se está iniciando en el mundo de Wordpress, va a tener unas incidencias que a lo mejor nunca has visto, y en ese momento es bueno tener un canal de atención donde te las puedan resolver en imagen el menor tiempo posible. Soporte de conexiones, si alguien está intentando conectarse, hacer alguna modificación, o necesita simplemente hacer algún trabajo en su Wordpress, si usted utiliza SSH, el medio o lo que sea, ahí estamos nosotros también, para poder guiar a la persona en cómo solucionar sus dudas de incidencia. Herramientas específicas. Si tenemos una herramienta que se llama nosotros, lógicamente, ¿quién es mejor que nosotros para dar atención y soporte a todo eso que estamos ofreciendo? Partulación. Si hay algún problema, incidencia, algo que ocurre en una partulación, nos contacta, se atiende. Ahora, lo que quiero presentar son algunos casos, lógicamente, no va a aparecer los nombres ni las webs de las personas involucradas, pero me parecen interesantes y me parece que son unos temas que se pueden abordar y que pueden dar un poco luces de cosas que pueden pasar y cómo atenderlas de la manera más eficiente de su sitio. Entonces, por ejemplo, en este caso, muy por encima ya se muestra que simplemente el usuario tenía un error con un plugin, eso lo detecta la persona en atención y así lo podemos atender, o sea, así podemos canalizar la duda. ¿Cuál fue la explicación en este caso? Desde que el usuario entró en el chat, nos dio cuenta que había un plugin, que no estaba funcionando correctamente, y nosotros nos podemos ofrecer temas de desarrollo. Para eso es que hablaba más de uno de ustedes, que podría atardearles en cómo hacer que este plugin funcione con su tema o con la funcionalidad que a lo mejor no nos compartimos, nosotros lo que hacemos es, ofrecer una solución rápida, desactivar el plugin, sigue trabajando, y en menos de 15 minutos la persona puede volver a entrar a su web y trabajar en el plugin. Esto es un caso un poco más interesante o más profundo. Una persona tenía ciertos errores en la web, se molestó, estaba traumada, me ha investigado la web, la ha investigado vosotros, habrá consecuencias legales y es lógicamente un cliente frustrado que su web había caído. ¿Cuál es la explicación del caso? En este caso, la persona que tenía esta web había activado una tarea que se repetía con mucha frecuencia, más de lo permitido de su cuenta. Al ser tan insistente, nuestro operador lo que hizo fue otorgar un poco más de recursos para que la web pudiera funcionar, y en efecto funcionó, pero por unos minutos, porque al final no se resolvió el problema, dado que hay un elemento de recursos, lo que hizo fue alargar en el tiempo, aunque la tarea se seguía recitiendo. Tuvimos que pasar el caso al departamento de tickets, donde se detectó que era la tarea de Chrome, lo que estaba afectando, se desactivó, pero para ese entonces, ya el cliente tenía que dejar de clara un ticket, email, chat, teléfono. Entonces, esto es una muestra de que siempre hay que ver, más o menos, cuál es en verdad la situación que está sucediendo, y cuál es en efecto el causal de esta situación, para poder atenderla de una manera posible, y no simplemente buscar una solución momentánea. El caso de malware, o la persona que veía que era malware. La persona nos contacta y nos dice, ¿ha entrado malware en mi web? Es culpa de vosotros, que hay que arreglarlo. Vamos a verlo. Hoy los tickets, afortunadamente no llevan algo. Sí, alguien había cambiado su landing page, pero más adelante en la conversación, me dice, ¿pueden verificar si hay algo más? Que a él también me igual. Por supuesto, cuando vemos esto, entendemos el caso. ¿Qué pasó? El usuario, la contraseña, y la URL que utilizaba el cliente, eran las más seguras posibles. Las que no se recomienda utilizar, porque lógicamente, era el nombre del usuario, por el año de hoy, el que abre la web, y alguien simplemente, las descubrió, le cambió el landing page, y afortunadamente eso fue lo único que sucedió, porque pudo haber sido mucho peor, pudieron haber hecho lo que fue esa web, simplemente alguien, le quería cambiar la página principal. Entonces, al dar más cuenta como esto, se le recomendó, y se le hizo ese guinito, ¿a qué? Cambiar las contraseñas, el campo de WordPress, FTP, correo, el acceso a la data, al tanto nosotros, todas las contraseñas, servicio de seguimiento, servicio de escaneo de malware, día tras día, por varias semanas, para saber que no había peligro, pero, con este tipo de casos, nos podemos dar cuenta, que a veces, el usuario siente, que nosotros somos los responsables, pero que también hay una cuota y cuota, de ayudar en la seguridad, nosotros vamos a hacer lo posible, por darte la mayor seguridad posible, pero, por favor, nos pongas a tu nombre, y el año en el que estamos, pongamos la contraseña. Otro caso, en este caso, un poco más largo, simplemente, había una instalación de WordPress, que no estaba funcionando, el cliente genera, una versión state, pero el operador, simplemente, al ver que era 1.404, empieza a analizar el caso. ¿Qué había pasado? En la instalación de Paying, de alguna manera, probablemente, el usuario, porque estaba haciendo la copia, o, luego, moviendo los archivos, había olvidado, el punto de HP Access. ¿Qué es lo que hace el operador? Va a la web, en producción, ve cuál es el HP Access, ve que no haya, re-direcciones, ve que no haya nada configurado, directamente, para que, cargue de otra manera, la web, y, se le excluye el HP Access, y, el problema había sido resuelto, menos de 15 minutos. Ahora, voy a mostrar algunas experiencias, también del teléfono, porque también son, bastante interesantes, es otorgar la detención, directa, transversión inmediata, y que también se produce en caso, muy interesante. Igual se tiene, incidencias de venta, facturación, reclamas, porque a todos nos gusta, que nos escuchan, cuando tenemos que reclamar algo, entonces, el teléfono, es generalmente, es más utilizado, y también se usa, que es una incidencia técnica sencilla, porque, para llegar aquí, por ejemplo, necesitamos un entrenamiento técnico, básico, al menos. Este es el primer caso, el cliente nos llame, y nos dice, quiero que la destituyó, en el HP Access, y empiezo, te digo, ando ahí, ando ahí, que aparece una flecha, que va a ser izquierda, al final, lo que tenemos que entender, es que a veces, el usuario, no sabe, cual es exactamente, el canal, que quiere utilizar, e imagínense, que no dice, que ha hecho por teléfono, las probabilidades de error, son muchísimas, las probabilidades, de que, la persona se compromete, que nosotros, nos sentamos mal, lo que me quiere decir, o que simplemente, no sepa, como decir unas cosas, son muchísimas, y esto puede haberse, una llamada de una hora, o más, y ya lo han terminado, muy mal, cuando se encuadra, le decimos, por favor contactame, el ticket, el teléfono, mando incluso, el código de privacidad, de veras por email, y nosotros lo llevamos, y esto se solucionó, en un chat, en un premio, este es un momento, muy interesante, porque esto, nos pasa, esta me pasó a mí directamente, pero nos pasa, a casi todo, y es, ¿quiere una web? ¿quiere una tienda de zapatos? ¿quiere una tienda de zapatos? y lo que facture comida, empezó a hacer el crédito, que hacerte todo, el cambio en un segundo, que sea responsible, que funcione en todos lados, pero además quiero poner, uno, o a máximo, tres de euros al mes. esto, yo no vamos a tratar de eso, porque si no hay que, es que cada usuario, tiene su necesidad, y su forma de entender, el mundo digital, Probablemente esta persona dejó su primer acercamiento al mundo web y lo que hicimos fue una labor más de hacerle entender Sea con vosotros o no, es muy difícil que por 1 o 3 horas al mes alguien le diseñe una web de esta manera y le reporte su ganancia Eso es bastante complicado y se le hizo entender Por hoy esta persona sigue teniendo su web, si la creó el mismo no se la traemos nosotros y si está rodando el plan que le corresponde porque es lo que necesitaba para su web Esto es un caso de ayer fue una actualización automática de WordPress, la persona ve la web funciona perfectamente pero cuando intenta entrar al trámite administrativo la web no funcionaba ¿Qué pasó? Probablemente había un componente en la web que no era compatible con la nueva actualización ¿Qué pasa? De nuevo, los desarrolladores están en esta sala y probablemente ustedes pueden detectar mejor eso ¿Qué había pasado? ¿Cómo hacer que el plugin funcione más con la instalación? ¿O cómo adaptar el demo? Nosotros para poder ayudar a esta persona lo más rápido que podemos hacer es si hubo una actualización automática por seguridad nosotros hacemos una copia justo antes de hacer la actualización con lo cual te revierto la copia y si el error se soluciona o si no se sigue presentando el error para la entrada del backend nos damos cuenta que es la actualización que nosotros aplicamos con algo y aquí están las personas que te pueden ayudar o sea, esas personas te dirán más o menos cómo puedes solucionar este equipo en la web Otro caso bastante común, un poco largo, pero como todos sabemos el Wordpress depende de la web de eléctrico que está funcionando el usuario lo que hizo fue básicamente hacer una instalación de Wordpress con HTTPS sin haber instalado un SSL anteriormente entonces claro, los llaman, dicen, mi web se cayó, no entiendo, no abre, no funciona, dice que es insegura lo detectamos, se instala un SSL el gráfico, la web funciona y así, además de estar más salgada por la conexión asegurada se resuelve el problema de no poder acceder a la misma Luego tenemos la abstención del ticket esto es un segundo canal, esta es una abstención directa esto ya es, cosas que necesitan investigarse cosas que necesitan una abstención o subvención mayor por parte del operador con lo cual uno no es, la primera línea no es el que vas a llegar y vas a tener a tu lado cuando estás trabajando en tu caso igual, tienes que mantener unos niveles de calidad porque si tienes una incidencia, no quieres esperar 24 horas y 48 horas con una solución esto menos una semana, entonces, también se intenta que en 15, 20 minutos, cuánto mucho sea el primer contacto con un cliente, entendiendo cuál es el caso qué se suele tratar identificar, o sienten, o ven, alguna pertenencia de seguridad inconvenientes de desarrollo probablemente algo que haya pasado con alguna herramienta particular de la web casos que requieren investigación profunda suele funcionar esto, 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 pero en mi web no está funcionando hay que verificar, hay que ver qué está pasando, hay que ver qué está funcionando y lógicamente no lo puedo hacer yo ni que estoy haciendo el teléfono vamos a ponerte un ticket migraciones web no puedo tener una persona con teléfono o por el chat mientras me conecto a la copia, la traigo a la gesta, la blog, veo que publicidad con la base de datos y demás pongo un ticket y lo más pronto posible sería hacer la migración de la web ejemplo, nosotros tenemos una herramienta de caché que trabaja en tres niveles y en ocasiones hay instalaciones de web que no aparecen en el segundo nivel ¿qué pasa? nosotros en el chat o en el teléfono tenemos formas de delegar pero hay ocasiones en las que esas formas no funcionan ponemos un ticket y con un comando el sistema de ticket o nuestro compañero del sistema de ticket añade una instalación y de nuevo, 15 minutos la solucionamos y uno de los errores que nos asusta a todo el mundo 503 ¿cuánta gente de esto se cayó mi hosting? ¿es posible? o no esto también puede ser que se cayó para los recursos si tienes contratado una cantidad de RAM y la utilizaste completa vas a ver este error ¿qué pasa? nosotros desde la primera línea no podemos ver si tienes unas peticiones lentas en la base de datos si tienes probablemente una tarea de que vamos a ejecutar o si tienes un... probablemente si podemos perseguir un ataque de negación pero no sabemos exactamente cómo, por qué, desde dónde se está produciendo entonces, en vez de ponernos a diner y en vez de podernos a conversar en cuáles son las posibles causas preferimos darle un ticket que lo analice completo y nos diga lo que sucedió pues esto, esto y esto este componente de tu cuerpo es lo que está causando este error y te recomendamos solucionarlo de esta manera en conclusión cuando damos soporte necesitamos entrenar necesitamos prepararnos necesitamos saber qué clase de soporte vamos a dar porque algún porte son desarrolladores y están trabajando en una web y ya que me tengo aquí me pueden instalar el Windows y ahorita tengo aquí me puedes ayudar con el email me puedes ayudar con mi teléfono con mi móvil entonces hay que delimitar también el soporte saber hasta dónde vamos a llegar saber qué tipo de soporte vamos a hacer y por qué y entender o hacerlo también ver al usuario para qué estamos nosotros y hasta dónde vamos a llegar nosotros con nuestro servicio pensar en la necesidad del cliente lógicamente estamos hablando de un servicio tenemos que entender cuáles son las preguntas que puede tener el cliente acerca de este servicio y cuando nos venga a preguntar ya saber por ejemplo que ayer se me realizó mi web yo sé que si me pasa algo tengo que contactar al soporte entonces sabiendo que hay una gran cantidad de actualizaciones que se hacen en el mismo momento probablemente ahora voy a tener varios dudos sobre la actualización automática y tengo que estar preparado para ello luego mayor calidad mayor satisfacción mientras más satisfechos tienen sus clientes más veces van a contactarnos y más van a pegar la voz de que ustedes son la persona dedicada para hacer el trabajo similar al que estamos haciendo ellos y por supuesto luego de todo esto luego de estos casos que hemos visto siempre queda la recompensa y son esos clientes que se toman un minuto todos para agradecer las labores que se hacen y para decir que están satisfechos con lo que estamos ofreciendo y con la labor que estamos haciendo muchísimas gracias Gracias ¿Alguna pregunta? Sí ¿Alguna pregunta? Sí ¿Alguna pregunta? Miguel, una de las cosas que hacemos a la mano de los límites antes has comentado que tienes que saber dónde termina el trabajo de la empresa de Postbit y dónde empieza el trabajo de un examen O sea, yo esto, lo que hace lo que ha sido más difícil, quería saber cómo lo determináis, sobre todo porque hace unos años que en una empresa te tocaba cosas de tu empresa, cuando te tocabas cosas de las que te hace, no sé qué, no sé cuándo. Entonces, ¿dónde está el límite que quedes tú por lo que has visto el soporte? El cierto es que para un usuario básico es más complicado porque hay que saberles todo, que le han añadido unas 27 variaciones de los zapatos que tienen en e-commerce. Y, ¿dónde cortáis? Y dice, mira, ya no he soportado todo el desarrollo. Porque si no, o sea, está bien con las empresas de post-it. Por fin, del soporte a las aplicaciones, el dispositivo, el post-it está muy bien, pero ¿dónde ponéis el porte para no quitar el trabajo de los operadores o a los impactadores o a los operadores? El límite, básicamente, de nosotros lo ponemos en las tareas personalizadas. Es decir, todos sabemos que, por ejemplo, las instalaciones de WordPress siempre van a funcionar con un código HTACY clásico, que hay ciertos plugins que insertan ciertos códigos en el HTACY y se podrían quitar. Hay cosas muy altas. ¿Cuándo es algo más personalizado? Cuando es este plugin en particular y se rompiera mi web en este subdominio, cuando me funciona en el dominio, o cuando esta tarea se está ejecutando y no me da el resultado correcto, probablemente es algo más personalizado. Es algo que tiene que ver el usuario, es algo que tiene que ver un experto en el área, porque ya no es el trabajo de la empresa de hosting adaptar lo que el usuario quiera, específicamente en la postura de software, en efecto, a los desarrolladores. ¿Alguna otra? Al hilo de lo que ha comentado Fernando, que es un poco una de las claves de soporte en los últimos años en hosting, intervenciar qué es soporte de hosting especializado en UCMS y qué es soporte o realmente desarrollo. Aquí también se han planteado otra duda, que seguramente se hacen los puntos claves y me gustaría saber cómo lo resolvéis. Cuando un cliente, dentro de dudas relacionadas a un hosting, os empieza a enviar cinco pedros al día, tres llamadas, ocho chats abiertos y durante los siete días de la semana, es decir, cuando está constantemente consultando cosas en su alojamiento, ¿cómo gestionáis eso? Porque entiendo que ya hay un momento donde ese cliente no solamente deja de ser rentable, sino que además se come el soporte que puede ser anunciado a otros clientes, entre comillas. ¿Con cuál es la solución? Entonces, vamos a manejar a cliente pesado, ¿vale? Para que nos pongamos en contexto. Todo va a depender de cuál sea la solicitud del cliente, prácticamente si el cliente viene y dice, quiero que me hagas una entrada, que tenga dos mil palabras, que le decimos, en un momento, eso es esa parte, pero no la llevamos nosotros. Sin embargo, si el cliente tiene dudas de víctimas, por ejemplo, de cómo funciona mi zapata, cómo funciona la herramienta de backups, cómo los restaos y demás. Si, entendemos también que hay momentos en los que queremos hacer el cliente, pero no, o sea, al final, nosotros somos los que sabemos de lo que estamos haciendo, nosotros somos los que tenemos que estar ahí para cuando el cliente tenga dudas. Con lo cual, ¿qué hacemos? Intentar ayudar un poco más allá. Si quieres saber cómo restaurar una copia de seguridad con él, no solo te voy a decir, haz esto, 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 sino te voy a decir, mira, voy a hacer una restauración de esta manera y además, con este enlace, vas a tener un tutorial, en el cual vas a hacer exactamente lo mismo, te vas a hacer exactamente lo mismo, te vas a hacer exactamente lo mismo, como te estoy comentando, para que tengas para futuras operaciones, para que los chicos, para ser datos, para correr, y así es quien también aprende a hacerlo y ya, te dice, bueno, gracias por ayudarme y además hacerme la tecnología. Así lo hacemos. ¿Algo más de esto? ¿Ya? Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.